Bueno, bueno, si tengo esta cara de dormido es porque es por la noche tarde, no por la mañana temprano. Así que bueno. Se acaba de desbloquear el juego para jugarlo, así que... Vamos a ver qué tal está este Disgon. Como últimamente, no sé nada. He poco del juego, vaya, básicamente. Sé poquito, poquito. Eso es lo básico, vaya. Vaya, que llevamos a un motero, Dickon St. John, que hay zombies. Mundo post-apocalíptico. Pero poca cosa más, vaya. Lo prefiero así, eh. Así me llevo sorpresas. He leído un poco... Análisis y tal. Y bueno, hay un poco de todo, la verdad. Hay un poco de todo. A ver si carga. Hombre, Gerard. ¿Qué pasa, tío? Gracias por el follow, compañero. ¿Cómo estás? Vaya, vaya. No me acordaba de lo que era jugar en consola, por favor. Qué tiempos de carga. Dios. Desde el Red Dead, que no he jugado un juego en consola, creo. Bueno, no, el Halo. En Xbox, es verdad. Ahora. A ver. Visualización. Brillo. El logo de Days Gone. Es que la dejó en 5. No sé. Mañana tienes entrevista de trabajo. ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¿Dónde? Uh. Supongo que la cámara aquí no molesta, pero bueno, si eso la toco luego. A ver. Opciones. Sonido. Surround, surround. Taltar auriculares. Vale. Idioma español, español. Subtítulos. Activar. Dificultad normal. Apuntado semi-automático. Fijación al apuntar. Seguimiento de cámara. Lo dejaré en desactivar. O sea, lo dejaré como te viene. Entiendo que, vaya, su tal. Pero ya se ha acabado. ¿Has acabado la FP ya? O sea, o el ciclo que estuvieras haciendo. Bueno, vamos a jugar en normal. A ver. No sé. Tampoco. ¿Y cómo es que te hacen entrevista ya tan pronto? Es raro. O sea, que a veces se hace, ¿no? Pero, no sé. Lo que gira tiene pinta de ser un anillo o algo así, ¿no? Muy Uncharted, eso sí. Lo de poner algo simbólico del juego a girar. Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en anillo o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería sin una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdeme. Vamos. Mierda. Contra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Ah, bueno, vale. Te hemos hecho que te haya dado a hacer señas a un helicóptero. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Necesitamos ayudar a la herida. ¿A qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, mira. Pobre. Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que... No. No. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. Que solo tengo sitio para dos. Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Cargando. Vamos. Ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. No lo tengo. Bien. Vuelvo enseguida. Creo que voy a bajar un poco la música y tal, ¿eh? Para escuchar mejor los diálogos. Tenemos que sufrirla. Hay que subir al hílico. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Es un poco así, sí, sí. Estaré bien. Vale, falta media pierna. He pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de aquí, se ve. Ah, el anillo, ¿ves? Lo quiero de vuelta. Me recuerda un montón a Elena, tío, de Uncharted. ¿Qué es esto, por favor? Es igual. Me recuerda un montón. Sobre todo a la Elena de Uncharted 4, digamos. Que es ya la cara mucho mejor definida y tal, ¿no? Me sorprende. Que siendo exclusivos de Sony los dos, hayan hecho un personaje tan parecido, no sé. Ahora cuando puedo bajar en la música, está súper alta. Y los diálogos... O sea, tengo que leer los subtítulos porque si no no me entero. Dos años después. Tócate las pelotas. La mujer está más muerta que vamos. Seguro. Tengo entendido que el mapa mola bastante. O sea, está... Está bastante bien. A ver qué tal. No creo que sea un Red Dead Redemption, pero estará bien seguro. Llevan un montón de tiempo haciendo este juego, además. Y no se ve mal, ¿eh? Yo críticas malas... O sea, he visto de todo. No he visto críticas malas generalizadas, sino que he visto... O sea, de todo. De todo. Tiene la cara hinchadísima, ¿eh? No, yo he leído de malas. O sea, muy malas. Y otras... Bastante buenas. No sé... No sé si es bueno o malo que haya tanta... Tanta disparidad de críticas, ¿sabes? Veremos. Leon, compañero. Lo de Leon es matar zombies, ¿eh? Ya lo hizo en Resident Evil. Y ahora está aquí. Lo primero es montar en moto. Te lo dejan bastante claro. Que lo importante es la moto. Hostia. 731 días pasados. Qué fuerte. Claro, Days Gone. Tiene sentido. Voy a bajar un poco la música. Como a 6 o así. Voy... He pulsado redos instintivamente. Ah, vale. Se ve bastante bien, ¿eh? Que la moto pesa, que no veas. No jodas. No tendrá muchas. Uh... Los FPS. Vale, vale. Tienes... Sí, 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 sí. Pero sí, en el... Sí, la moto le puedes hacer de todo. Le puedes poner hasta pegatinas, tío. Tienes... No... Tienes... No... Tienes... No... 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 Me tendría que acostumbrar Buah, es que no gira, tío Vale, vale, vale Ya está, ya está Vámonos Me tendría que acostumbrar bastante a la moto, eh Se derrapa mientras giras Creo que el hecho de que lo primero que hagas sea montar en moto Ya te dejan claro que es lo que vas a hacer mucho en este juego Se fue por allí Vamos Tío, oigo esta voz Y veo a Batman Es curioso Rastreo, vaya Vale ¿Dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada Solo en géneros Bueno, igual me equivocaba y no tiene un trato con Cobland No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Cobland Hostia, se ven bastante bien, eh Poca broma El pañuelo se mueve bien también O sea, el pañuelo que lleva atrás Rastreo pistas Mientras usa la visión de supervivencia al mando del inalámbrico Vibrará si la cámara está orientada a la dirección de la pista Según la distancia que se separe de ella, la intención de la dirección aumentará o disminuirá Vale Ah, vale, aquí está la vista La pista, digo Vale, a ver Espera, espera, espera Aquí Es por aquí Huellas recientes Y el entorno mola, eh, también Parece que el mapa estará bastante bien Coño Joder Vamos ¿Estás bien, hermano? Sí, sí, sí Solo es un rasguño Ese hijo de puta nos hace apuntar Hijo de puta Estoy bien, Buser Tiene que estar yendo hacia las cataratas Está perdiendo mucha sangre No va a llegar lejos Vamos Madre mía El movimiento es muy un charted, eh, también Está bastante bien Regístralo De sangrarse Es una forma jodida de morir Es lento Duele un montón Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no, Leon? Todavía nos quedaba cuando la encontramos, cabronazo No iba a malgastar una bala No en ella Esperad para el carro un momento ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de ti, te prometo que será rápido No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo Leon Verás, tienes un problemilla Pueden oler la sangre Desde donde están ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen Y te enamoran en vivo Creo que va a averiguarlo ¿Qué hacen? Adiós, Leon No, esperad Vale, vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Ahora le he pegado un tiro a que sí Hazlo No me dejes aquí, tío Hazlo Las caras están bastante bien también No son Devil May Cry Pero están bastante bien Es un bosque Todos se parecen al final Joder Cuánta sangre, colega Hay algo que me gusta Creo que es la iluminación O algo que está bastante bien Aún no sé el qué O las texturas No sé Está bastante bien Sí, la iluminación parece que está bastante bien Veremos, veremos A ver Ah, y marcadores y todo Estupendo ¿Y para correr cómo lo hago? ¿No se corre? Igual corre automático A ver No sé Vale Encuentra material para elaborar un vendaje Uy, voy a hacer una cosa Espérate ¿Qué motor gráfico? No tengo ni idea El de Vend Supongo El de Vend Studios Pero ya te digo No sé Me imagino Me cambio la cámara de al lado Porque Así se ven las misiones y tal O sea, las misiones y los objetivos Que lo estaba tapando Más total Arriba a la derecha no hay nada Con lo cual Ya está ¿Esto? Un trapo, ¿no? Vale L1 para abrir la rueda de supervivencia Vale Muevo esto Ok Arma tal, tal, tal Vale, ok Elaborar No, ¿no hay animación? Bueno No pasa nada Vale, vale Corre Consume resistencia Vale, es la barra azul Ok Los créditos Si te quedas señal Tenéis que esperar a que se recupere Vale Buah, se recupera súper lenta Hostias, dice Supongo que debo usar el motor gráfico El de 20 estudios propio No creo que Voy a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon Me suena que te escuché Que sí Que habían hecho un motor aposta para este juego Hijo de puta Hijo de puta Oh Bueno Crazy Willis no está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche Cazar, no sé si cazar o cazar Zombies Vale Vale Se ve bastante bien Mañana llevamos las medicinas a Taker Y pillamos la recompensa de Leon Y luego al norte ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual Creo que nos vendrá bien largarnos de aquí Joder Seguro que me plantan una horda Enorme La primera vez que me encuentro con algunos Cuidado Vi algo parecido hace un par de días Unos RIP Cortaron la carretera con un camión Unos RIP Ayúdame a moverlo Los RIP Estos deben ser algún tipo de banda Contraria o algo así O sea, una banda enemiga Supongo Algunos vehículos se pueden mover Vale Con el cuadrado Ok Ojo, que esto es un Hammer, ¿eh? Parece Un Jeep Saqueador, ¿eh? Sí, sí Total Vale, con el R2 se pega Oh, mama Se pega Joder, ya ves Para cambiar de objetivo Mantén Él en la dirección de mí Me pulsa Vale Uh Bueno, ¿y cómo me defiendo? Joder Joder El cuchillo Ya casi estamos Oye, está bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta El sistema de combate Tengo que saber cómo bloquear Que no sé si será con L2 Si es que se puede bloquear Pero bueno, si te atacan con un hacha Poco puedes bloquear Me entiendo Me va a ser que lleves un arma O algo así también Nos acercamos al viejo puesto de Nero Ya casi estamos Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta Yo iré adelante ¿Qué está pensando? Digo, el calvo este seguro que muere Dentro de poco Pero creo que no Parece que ese punto de control Los tenía cubiertos Sí, le sirvió de mucho Preferiría estar enterrado En el puto Old Pioneer Sí Hostia Míralos bien Menuda pandilla de mentrugos ¿En qué estaban pensando? Eh, oiga, señor general ¿Podemos sentarnos aquí Hasta que venga la puta horda Y nos mate a todos? Mala forma de morir Atrapado en esa ratonera ¿Por qué no puedo correr? Es que como me salga alguno Ah, vale ¿Cuál es eso? Ah, Dios mío Ahí Venga, sigamos Espera un segundo ¿Cuántos Volotov te quedará ahí? Ya lo haremos cuando volvamos Sí Y una polla Cabrón ¿Quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías ¿Está loco este hombre? Puede ser No sé si habrá decisiones Pero bueno Igual hay una Y es esa A saber ¿Vas a cargarte mi escopeta? ¿Está loco, tío? Sí Vale Estoy jodido en la garganta, eh Por eso estoy chupando un caramelo Dan por el hecho que está muerta ¿No? Bueno, no sé Yo también daría por eso que está muerta La verdad ¡Ay, mierda! ¿Qué es esto? Recojo cosas Pero no sé qué es Mierda Mierda Vale Allá vamos Tu moto no va a pasar por ahí Prueba con el túnel A ver si puedes despejar el camino Desde el otro lado Voy Mantén el faro apuntando hacia ahí Vale Coño Su puta madre Toma ya Ahí estamos Bien, bien, bien Venda Vale Había como un sobre volgar así Por aquí Igual lo he pillado ya ¡Oh! Ahí está Joder Tengo que saber Cómo desactivar Las alarmas estas, tío Vale Vale Justamente Ninguno de los que pueda mover Tendrá el freno de mano A ver, han dicho que puedo Tengo la manía de correr con la X, tío Como si fuera el Red Dead Que puedo buscar en los maleteros de coches y tal No sé si serán todos O en los que me marque Iré mirando Los coches de poli tienen que tener algo, ¿no? Mierda Más engendros Engendros Ah, no son zombies Ufff, uff, 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 uff El coche de poli tiene que tener algo ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué va, qué va? Si he empezado a las 12 He empezado hace media hora Y es cuando se desactivó este juego Son zánganos Engendros Me encanta A ver Si hay algo por aquí Nope Otro coche de poli A ver Mañana No, mañana no trabajo De hecho A las 9 y media Cojo un vuelo A Palma Y vuelvo Y vuelvo el sábado por la tarde O sea que mañana no hay directo Estará Estará esto subido Y el directo será El sábado por la Tarde noche ¿Quiénes para hacer más? Sí, sí En serio Pues yo lo tengo Si quieres hacer algún partidillo y tal Yo lo tengo Y Tutuki creo que también Tengo que pillar los cócteles ¿Puede ser? Vale, sí Cuando lo luteas Coges oreja de zangano Hostia, pues no me No me he fijado, tú Ah, vale Vale, pero creo que son Vale, vale Deben ser las Las recompensas estas Que Coño, pero ¿dónde están Los cócteles? Ah, vale Con la R Pulsa R Ah, ya está Buah, vale 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 ¿Lo he tirado bien? Ya te digo Ya te digo Si te he tirado bien Sí, sí Es que el El FIFA con amigos Está bastante guay Yo lo jugaba siempre con mi hermano ¿Sabes? Porque online Si te pones Online si ganas La gente se va O sea, eso es así Y es una mierda Pero con amigos Que sabes que van a hacer las risas Está bastante guay Es que Necesitas salir de aquí Despejarte la cabeza Por la mañana Entregamos las recompensas Y tiramos para allá Sí, hermano Así me gusta Pinta mal Cada dos por tres Ponen stickers De estos nuevos, tío Una pasada Los ahí del Apex Y de un montón de juegos Son zombies tipo Guerra Mundial CD O algo así, ¿no? Seguro que es una mala idea Tú pasas En moto Atraes hacia ti A tantos como puedas Mortal Kombat 11 ¿Ves? Nuevos, nuevos Vaya Vale, dame unos minutos Para encontrar la pieza Que necesito Vuelves y salimos pitando Pero antes me voy a cargar A unos cuantos Lo juro por Dios Tienes ganas de morir Como he dicho Esta noche no ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Madre mía Vale Tengo que encontrar el garaje La cuestión es ¿Cómo lo hago? Ren a cuajos Que es que hay diferentes tipos ¿O qué? Uy, la linterna ¿Cómo se apagaba? Así El garaje A ver No creo que haga este hombre De Nathan Drake No De hecho, prácticamente no salta Cae ¡Oh! ¿Me puedo apachar? Ah, sí, con el círculo Vale El mapa me marca más o menos Donde están Ok ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vale, vale ¿Cómo el hijo? Vale ¡Oh! Bate de béisbol Sí, señor Ya está Ok Hostia, me puedo Debería curarme, la verdad Vale Ya está Ya estoy a tope El FIFA No, nada Eso Que sí Que con los amigos son las risas Que yo lo he jugado con mi hermano Porque si lo juegas online Sabes que Si ganas, por ejemplo Se te irán de la partida Algunos Pero que sí Que podemos jugar Que seguro que será Será la hostia Los arbustos pronuncian Cobertura para el sigilo Si no te han visto Quédate agachado Con él Vale Me gusta Me gusta Me gusta ¿Eres el único que tiene caballo Porque no te lo han robado O por qué motivo Hostia Hostia Que me puedo esconder aquí Tú Ya está Goti Goti Si te puedes esconder En un En un En un contenedor Es goti Es que hace el mendedor El primero Que ha crecido Como agradecimiento A todas las setas Que he recogido para ellos Hombre, no me extraña Tío Habrá recogido ya ¿Cuántas? Millones de setas Demasiado fácil ir por aquí Buah, la ambientación Me está gustando Me está gustando Me recuerda bastante A Yo que sé Walking Dead Y pelis así Tipo de zombies Que solía ver Guay, guay Dios Tío, será un niño, ¿no? O un niño O alguien muy demacrado Vaya Mínimo 20.000 Ya te lo digo, tío Eres el recogedor De setas oficial No jodes ¿Qué es esto? Hostia Tengo un silenciador, colega Vale Para el arma de mano Ya ves Qué guapo Vale, vale Me gusta Claro, arriba es lo más Lo más lógico Supongo que se me suba el coche Supongo mal A ver A ver, desde aquí Gasofa Sabía que diría Gasofa ¿Por qué no les tendría Están puto gordos y feos? No sé por qué Espérate Que no sé por qué He quitado esto Ya está Además A ver, yo me imagino Que lo de que sean Tan así Los silenciadores Es por No El bate mejor Porque Porque es como muy artesanal ¿No? Pero Pero bueno, sí Hay sigilos, Gerard Pero a saber hasta qué punto Hasta qué punto es útil Yo creo que contra humanos Va a ser bastante útil Pero igual contra los zombies Como te vengan muchos Esto es cosa del bot Del chat No es cosa mía ¿Cómo cojones subo, tío? Aquí no hay ningún agujero No Es que con O sea, en el coche No puedo subirme Sí, también También Lo que pasa es que aquí Hay 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 hordas Y Claro Si van todos juntos Como que no Pero Pero bueno A ver, voy a subir Por aquí A ver si veo un camino Claro Porque yo De verdad que no veo nada Si están Solos Digamos Sí que va a ser fácil Pero si no Yo no veo dónde Si me subo aquí Este hombre no llega No jodas Que va, que va No me deja ni saltar De hecho Igual Voy a mover algún coche No, esto es para abrirlo Mover No, esto es para abrir también Bueno, a ver si encuentro munición Munición no Pero botiquín sí Este lo puedo mover Este es más alto No, tío Pues yo no sé Por dónde subir No lo veo Yo es que A ver He venido por aquí Además te dicen que Claramente Tienes que entrar aquí dentro Con lo cual Si hubiera un agujero Allá arriba o algo Pues dices Mira, te subes las cajas Y listo Pero No lo veo No jodas Espérate Efectivamente Uy Tú, tú ¿Qué son niños? ¿Qué son niños? ¿Qué son niños? ¿Qué son niños? ¿Zombies? Hostia ¿Está lleno de niños? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Y el bate se debe romper? Ah, vale Si me pone que está al 70% Ok Vale, venga Ya estamos donde queríamos Yo nunca había visto Niños zombis En un juego O no lo recuerdo Vaya Busco hombre Guapísimo Turismo Artículo ¿Cómo? ¿Qué es esto? Algún coleccionable O algo así Munición Abra una bomba de gasofa Por aquí Me hace tanta gracia Que diga gasofas, tío Chatarra Supongo que será para mejorar O para vender A ver, la bomba de gasofa ¿Dónde está? Gasofa Aquí está la bomba de gasofa Bomba de gasolina Vale En Minecraft hay Niños zombis Hostia, colega Los malos Los hombres Que son más peligrosos Que los zombis Vale Pues a ver ¿Por dónde salgo? Aguanta, Busman Ya voy Por mencionar El Minecraft ¿O qué? Oh, mamá ¿Pero esta gente? Símbolos muertos De un muerto Símbolos muertos De un perdido ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, motero Pues tú estás perdido Y nosotros hallamos ¡Enseñad el camino, hermano! ¡El camino! Lo verás No eres de los hallados ¡El perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 ¡Ven, hermano! ¡El camino! ¡Sin dolor! Pero bueno Deacon, ¿dónde estás? ¡Los rip! ¡Hijos de puta! ¿Dónde están? ¡Por aquí! ¡Los rip! ¡Los hijos de puta! ¡Lim de mierda! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Joder! ¿Qué es esto de apuntar con mando, tío? ¡Le han quemado el brazo, tío! ¡Qué fuerte! ¡Adiós! ¡La horda! En las hordas estas He leído que puede haber Hasta 500 zombies 500 zombies en pantalla ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mi brazo! ¡No lo mires! ¡Mi brazo! ¡En serio! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no es! ¡No es! ¡Los hijos de puta! ¡Joder! 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 A ver! ¡Joder! A ver! ¡Joder! A ver! A ver! Cuando me encuentres con la primera veremos Solo ha habido un bajón de FPS Que ha sido al principio prácticamente Y ha sido nada Un segundo Y no ha bajado mucho tampoco Me he dado cuenta Porque lleva 30 al juego Imagínate si baja Pero De momento solo he pillado uno A ver cómo lo han hecho Para que vaya bien de FPS Es con Con 500 zombies Bueno, 500 zombies Es que no solo 500 zombies 500 más el trozo de mapa Que hay en el que estés Tu personaje Etcétera, etcétera A ver Es consola, tío En Play Bueno, en Play y en Xbox ¿Por qué no esperas aquí? Y veo si está despejado Y una mierda Van a 30 Hay un catre que es mío Vale Está casi como lo dejamos ¿Qué? No es que haya mucho que robar El catre Me está llamando Gracias a Dios Voy a salir a buscarte alguna cosa Para el brazo ¿Te apañas solo? Eso estaba pensando Igual habría que curarle el brazo Vale Sí Me acercaré a ese puesto de enero Seguro que tienen Vendas esterilizadas Esperas No dejes mi moto ahí No No, no, no Voy a ir a pie Mientras haya algo de luz Tengo algo de munición Si la necesitas En el baúl Junto a la puerta Gracias Están solo ellos dos No te lleves mi escopeta Que buen amigo Gracias hermano Me siento Desnudo Sin ella Te sientes desnudo Pero al cabrón El que te va a salvar Soy yo Joder Si me encuentro con 500 zombies ¿Qué hago? No puedo ir con una pistola A ver Depósito Vale No me interesa de momento Ok Joder Buser Ese brazo No va a mejorar Cago en la puta Tengo que buscar algo Para eso Se ve bastante bien Bastante Bastante bien A ver En principio Tengo entendido Que este hombre Sale Siempre O sea Es como Como el Me Me han puesto Un mensaje Pero Ah vale No Tengo que llegar Hasta mi moto Antes de que oscurezca Buah Vale ¿Qué cojones? Buser ¿Estás desperto? Sí ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien Rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea Voy a seguirlo Para ver si hay más De dónde viene Corto Lo que decía Que tengo entendido Que el calvo este Es personaje secundario Es el mejor amigo de él Y creo Que va a estar siempre ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué has encontrado? Es como dije, los arrances que vimos subidos a la misma moto se refugian arriba de la carretera, ¿sí? No jodas. Es la hostia. Tienen como una atalaya con berja y todo. Es nuestra si queremos... Los diálogos no. Los diálogos van igual. Creo, ¿eh? Medieval Resurrection. Nope. No lo he jugado. No he jugado a ningún Medieval. Parecía que uno estaba un poco jodido. Jodemos con ellos. ¿Sí? ¿Qué os va bien? Sé que van a sacar un... un remaster... un remake de los Medieval. Creo que de los tres primeros. Vaya. Voy a probar el silenciador. ¡Dios! Es verdad, no he jugado a ningún Medieval, tío. Pero ninguno, ¿eh? Mejor que nada. Ya ves. Ah, ves, ya decía yo. Digo, hay alguna forma de cambiar rápido la... Vale, vale. No puedo recargar. No puedo recargar. Vale. ¡Gracias! Ahí hay otro ¿Munición no te creas que hay muchas? Vale Vamos a curarte el brazo Y luego ya pensaremos en eso Voy a ir a por mi moto Con la mira estaría bien Oh, mamá Hay más Ponía que el mal tiempo puede afectar a los enemigos Cosa que pueden ver y oír menos Y también a las carreteras Que pueden estar en estado diferente Lo cual está bastante bien Ah, está ahí Digo, no está Está enterrada, creo Bueno, escondida Pero si la has escondido Entre los arbustos No soy un monero Como un buen gobernador ¿Por qué lo dices? Joder, Dickon, tío Te cansas enseguida Pero, ¿dónde lo estás pasando? ¡Ahí, mierda! Resistencia agotada, tío Resistencia agotada, tío Ah, ok, vale, vale Digo, a ver si lo estás pasando en páginas de estas tuyas Secretas Secretas No sé si enfrentar esto ¿Van a dispararme? Busca a Manny Ok No, 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 sí, 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 yo encantado Estaba de coña Encantadísimo de que lo hagas Yo he estado Muy ocupado para darme cuenta Cabeza gacha Si trabajas te alimentan Sí, la vida de un campista Sí, la vida de un campista ¿Has leído alguna vez? ¡Hombre! Adiador, sí, 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 sé quién eres ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nunca he tenido mucho tiempo para leer libros Ya Yo tenía un taller en Fairwell Dice que todos mis mecánicos lo leyeran Ser mecánico requiere una... A ver cuando jugamos otra vez, eh, por cierto Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás Que hace ya unas semanas que no le damos No, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí tirada No jodas También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea Me han despruntado la puta moto, tío Está hecha un colador La... Acabamos de desguazar Ni bomba de gasolina ¿Este es sábado por la noche? Podría Mañana no El sábado sí Si Dioni puede Se los va a cargar a todos, tío La moto es lo más sagrado para este hombre Yo qué sé, tío Igual no puedes Encima que soy educado Cocina, jodín, de todo, tío Entregar... Hostia, vale Ahora algo parecido al Red Dead Parece, ¿no? Podrás... Dar... Cosas al campamento Para que vaya mejor Jugar al CSGO, tío Si puedes Que le he dicho a Aviador Que hace tiempo que no jugamos Que estaría bien jugar otra vez El sábado por la noche Mañana no estoy aquí No estoy en casa Si nos viera ahora América Tierra de los libres América Lo somos Bueno Leon está un poco muerto Un poquito Aquí, Dick ¡Ah, Leon! Tuck me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí, Dick Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado, Dick Reciclado Claro Lo tendré en cuenta Bonita gorra ¿Qué? No, esta ¿Qué? Te vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, cop Te juro que No Te han pillado, amigo ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Cop Ay, mierda Vale Ya que estoy aquí ¿Qué tienes? Eso me gusta más Unos errantes acosan A mis buscadores de suministros Se han instalado en la torre de radio Al oeste del monte O'Leary Tu patio trasero, ¿no? No lo es Pero Me encargaré de ellos Eso pensaba A ver Vale Un segundín Que hago una cosa ¿Qué?